La problemática, la gran problemática es la falta de recursos humanos, no solo de médicos, sino del resto de profesionales y no profesionales, la falta de seguridad, la falta de insul... ¿Estás sin seguridad ahora? Estamos sin seguridad, no hay policía, y la falta de insul... ¿No se trabaja así, sin policía? Y se hace lo que se puede, es lo que estaba hablando en la asamblea. Todo es parte de la colaboración de todos los agentes de salud, que ponemos siempre todos de uno para poder seguir que siga funcionando el hospital. Sí, ¿desde la enfermería? Desde la enfermería, la misma moción que plantean todos los compañeros, se jubilaron muchísimas personas y no... Con falta de personal. Sí, sí, muchísima falta de personal. Y bueno, la idea es plantear esto a las autoridades competentes de acá, y después al ministerio, es una problemática grave, toda la falta de personal en general, digamos. Marisa, ¿qué puntos se tocaron hoy en la asamblea? Sí, principalmente el tema de recursos humanos, que es un tema que hace mucho tiempo que venimos planteándolo hoy, y no hay respuesta a eso. El tema de la seguridad, que justamente, bueno, como planteaban los compañeros, estamos sin personal policial asignado acá al hospital, pero aparte hay todo un tema con la organización de cuidadores dentro del hospital, que no tenemos, digamos, armado ningún dispositivo en ningún lugar del hospital. Lo mismo, el tema es también la irregularidad en la contratación de los agentes de salud, porque no solo son profesionales, sino también el resto, no profesional. Carlos, ¿en qué condiciones está el hospital? Bueno, acá los compañeros fueron claros, ¿no? Creo que vos mismo viste las condiciones que está el hospital, cómo está el edificio. Estamos careciendo un montón de cosas, más allá de todo lo que dijeron los compañeros acá, que es recursos humanos, el problema que está en los pagos de las guardias, que es muy desastroso. Entonces, hay un mal funcionamiento y una mal diligencia, y un mal enfoque en el hospital de Moreno, que ustedes lo saben muy bien, porque te lo haré hace rato que nos acompaña, es una lucha. Bueno, ahora logramos unificarnos los gremios y empezar a luchar por el hospital. Eso es. Estamos en mucha carencia acá, como dijeron todos los compañeros, la triste realidad del hospital.